¡No! ¡Bujita! ¡Gecko! ¡En marcha! ¿Quiénes al anochecer? Salen sin temor ¿Quiénes son estos héroes? Que nos llenan de valor Pijamas, somos Pijamas, Pijamas, somos Pijamas Combatimos los proscritos, los delitos ¡No sé cómo rimarlo! Pijamas, somos Pijamas, Pijamas, somos Pijamas ¡Pijamas! ¡La entrada con trampa de gatuno! ¡Es increíble que Jaden Houston vaya a estar aquí mañana! ¡Cantando con su micrófono dorado sobre este escenario! ¡Es mi favorito! ¡Qué pena que no queden entradas! Tenía muchas ganas de ir ¡Eh, chicos, adivinad! Mañana mi madre me va a llevar al concierto de Jaden Houston y me sobra una entrada ¡Coma leones! Pero Amaya más yo es igual a dos Bueno, ¿y a quién le vas a dar la entrada que te sobra, Connor? Mi madre dice que es para mi mejor amigo pero los dos sois mis mejores amigos ¡Ay, qué majo! Y como soy tu mejor amiga me encantará ayudarte a practicar tus piruetes con el monopatío ¡Ah! Y yo te dejaré jugar con mi videoconsola una semana entera Gracias Pero sería difícil elegir entre los dos Me dierais lo que me dierais Lo siento, niños Han cancelado el concierto ¡¿Qué me puede ser?! Anoche robaron el micrófono dorado de Jaden ¡Oh, no! Jaden siempre usa ese micrófono Es casi tan famoso como él Sí, y sin él no va a cantar Así que, a no ser que aparezca para mañana no hay concierto Lo siento, chicos ¡No pueden cancelar el concierto! Espera, fijaos en esto ¡Una pista! Y muy buena Con las huellas averiguaremos quién ha robado el micrófono y podremos salvar el concierto ¡Fija más con energía! ¡Hacia la noche para arreglar el día! Cae la noche y un valiente trío de héroes está dispuesto a enfrentarse a los malos malísimos para que no te fastidien el día Amaya se convierte en... ¡Buguita! ¡Sí! ¡Grek se convierte en... ¡Grek! ¡Grek! ¡Sí! ¡Color se convierte en... ¡Gatulo! ¡Miau! ¡Los pijapantallamask! A ver, chicos si nos enteramos de a quién pertenecen estas huellas con la pijapantallamask Toma Te regalo la pulsera de la amistad ¡Ay, va! ¡Es súper chula! Oye si me la estás regalando por la entrada que me sobra ¡Oh, pero bueno! Eres mi amigo y me apetecía mucho que la tuvieras Pues muchas gracias, Buita Eres la mejor ¿A que sí, Gecko? ¡Claro! Es una pulsera muy bonita pero es mejor que esto ¡Un gato! Y es azul como yo Gracias, Gecko Y ahora vamos a ver si la pijapantallamask nos dice algo de las huellas A menos que tengáis algo más para mí Pues creo que yo sí Espera Siempre llevo cosas ricas en el Búho Delta y es lo que más te gusta ¡Un melocotón maduro! ¡No hay nada más rico que esto! ¡Espera! Yo supero eso También he traído otra cosa para ti ¿En serio qué es? ¡Uy! He ensuciado las huellas Al menos las entradas están bien No te preocupes Ya encontraremos a ese villano de otra forma Ah... Sí, claro Lo buscaremos desde el Búho Delta ¡Guay! ¿Y llevas las chuches ahí dentro? ¡Oído, Gatuno! Parece que alguien está usando un micrófono ¡Súper salto Gatuno! ¡Galas de Búho! ¡Súper vellosa de la gato! ¡Allí! Micro dorado que mucho brillas contigo cantan mis polillas ¡Lala, la, 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 la! ¡Ecos míos! Lunática se ha llevado el micrófono dorado para su propio concierto Y para que sus polillas canten con ella Pues lo voy a recuperar Y... aquel que haga algo increíble para ayudarme va a ser el que se quede con la entrada de más Voy contigo, amigo mío porque para eso están los mejores amigos ¿Qué? ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Fuera de mi vista! ¡No me albiste! ¡Súper velocidad de asuna! ¡Demuéveme ese micrófono patética lunática! Estoy atrapado ¡Jamás! Si yo no puedo ir a un concierto diurno de Jade en Houston los demás tampoco y con el micro en mi padre todo lo que quiera puedo hacer ¡Deprisa! ¡A por Lunática! Chicos, esperad Necesito que me ayudéis Yo quiero esa entrada ¡Ya voy! Pero yo también la quiero ¡Súper músculos de Gecko! ¿Estás bien, Buita? ¡Sí! ¡Guay! ¿Quién viene conmigo a detener a Lunática? ¿Tú oyes algo, Gatuno? Tal vez un pajarito te está diciendo a quién darle la entrada que te sobra Es difícil elegir A ver, los dos sois mis amigos ¿Qué es esto? ¡Mola! Es la figurita de tu heroína Floss y Flash ¡Oh! ¡La he buscado por todas partes! Pero... tú te la puedes quedar el tiempo que quieras ¡Gracias! ¡Qué detalle! ¿A qué sigue, Gecko? Te limpiaré la habitación durante... ¡Un mes! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Qué detalle por su parte, Buita! Cuesta pensar en algo mejor Tendría que ser algo de lo más alucinante como pilotar el búho del Delta o algo así ¡Sí! ¡Pilotar es catástico! ¡Te va a costar superar esto, Gecko! ¡Ojos de búho! ¡Allí está Lunática! ¡Rápido, Gatuno! ¡Usa las garras del búho Delta para coger el micro! ¿Las garras? ¿Y cómo lo...? ¡Ahí! ¡Es ese! ¡Oye! ¡Toma ya! ¡Uy! ¡Sola! ¡Ole ya! ¡Funciona bien! ¡La, la, la! ¡Oh, los pijaplastas me habéis roto mi micrófono dorado! ¡Todo esto es culpa vuestra! ¿Roto? ¡Oh! Todo es culpa mía Ahora nadie podrá ver a Jaden Houston No hagas caso a Lunática para empezar nunca debió robar el micrófono Ya, pero yo no debí intentar que me dejaras pilotar el búho Delta, Buita y no tendría que haber aceptado ninguno de vuestros regalos Siento mucho haberos hecho competir por la entrada Pero es que nosotros te obligábamos a elegir lo siento mucho, Buita Y yo también No quiero ir si tú no puedes No pasa nada, chicos Lo importante es recuperar ese micrófono ¡Me toca ser un héroe! Aunque ahora esté roto ese micrófono dorado no es tuyo, Lunática ¡Así que devuélvelo! Puede que esté roto pero es dorado y reluciente y es mío ¡Mío! ¡Mío! Buita, nosotros nos libramos de las polillas y tú le quitas el micro a Lunática ¡Por aquí, polillas! ¡A que no me pilláis! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¡Me toca! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Buita! ¡Coge el micrófono! ¡Ya! ¡Ciento de alas de búho! ¡Cuidado con la cabeza, Lunática! ¡Dejadme en paz, babas voladoras! Gracias, Buita pero ojalá este micrófono no estuviera roto ¡Esperad! ¡Tiene un botón! ¡A lo mejor simplemente se apagó al caerse! ¡Hola! ¡Sí! ¡Funciona! ¡Eh, Lunática! ¿Quieres oír cómo suena un concierto de verdad? ¡Olillas! ¡Recuperad ese micrófono! ¡Gatuno! ¡Gatuno! ¡Buita! ¡Gecko! ¡Ecocia! Sal de anochecer salen sin temor ¿Quiénes son estos héroes que nos llenan de valor? Pijamas somos pijamas Pijamas somos pijamas combatimos los prostitos los delitos ¡Eh, Polillas! ¿Vosotros también? ¡Bah! somos pijamas somos pijamas ¡Pijamas! ¡Por ellas! ¡Nos largamos! Pijamas los pijamas Y ahora a devolver este micro ¡Como leones! ¡Han vuelto a programar el concierto de Jaden Houston! ¡Pijamas! ¡Gritad viva! ¡Porque por la noche arreglamos el día! ¡Ah! No puedo elegir entre mis dos mejores amigos así que quedaos las dos entradas y yo no iré al concierto ¡Eso ni hablar, Connor! Toma te devuelvo mi entrada ¡No! Toma la mía ¿Queréis regalar vuestras entradas para Jaden Houston? Creía que todos queríais verlo y a lo mejor podéis Tomad Pero creía que no quedaban entradas No quedan Esta era para quien devolviera el micrófono pero como nadie sabe quién lo ha traído es para vosotros ¡Muchas gracias! Al final la entrada gratis ha sido para quien más se la merecía ¡Bien!